El escritor nicaragüense Sergio Bustamante destacó la importancia de fomentar la lectura y que ésta se debe implementar desde el primer año y sobre todo que se debe implementar desde los hogares. También dio a conocer el tipo de libro que se debe utilizar. Lo importante que es en el desarrollo psicosocial del niño el que tenga en cuenta la lectura como un hábito de base desde que está pequeño. Y ya lo he comentado que incluso desde etapas tempranas en las que ni siquiera tiene noción de lo que es leer como tal, pero que se va familiarizando ya a un libro. Es decir, en esta etapa de añito y medio, en adelante, dos, tres años, que ellos ya empiezan también a desarrollar vocabulario y cuando uno le abre un libro y le empieza a enseñar las imágenes, ellos ya tienen ese estímulo de estar viendo, de preguntar, de señalar, etc. Ya luego obviamente en edades escolares de 6, 7 años es imprescindible que en este caso desde casa se esté fomentando a que el niño lea primero con la compra obviamente de materiales adecuados, sobre todo si son literatura local, nacional, que se hace con mucha calidad y de ahí también cualquier otro tipo de estímulos que sean interesantes para el niño. La parte clave de esto es de que todo padre de familia debe conocer los gustos de su niño. ¿Sabe que si una forma interesante para poder hacerle llegar la lectura es de que sean libros de dinosaurios? Vamos a buscar libros de dinosaurios. Si es que al niño le encantan los vehículos, tanto de construcción como aeronaves, lo que sea, buscar literatura que se acerque a través de estas imágenes bonitas porque es lo que va a hacer que el niño se encauce. Luego de ello, hacer un espacio en la casita que sea dedicado a la lectura. O sea, esto no tiene que ser algo súper estructurado ahí con diseño de interior brutal o lo que sea. No, con que sea un espacio, una pequeña mesita sencilla, que haya unos cuantos libritos que hemos acumulado. Ya podemos decirle al niño, este es nuestro espacio de lectura y a él ya lo hace concentrarse en ese momento. Bustamante dijo que para llevarse a cabo la lectura es necesario crear un horario. Y hacer un tiempo para la lectura del papá, mamá, al niño, niña en la casa es clave. Por lo tanto, hay un horario. Puede ser en la noche, que es lo más típico, porque el niño antes de dormir, que el cuentito. Entonces, espero que sea una regla, que cada noche van avanzando un poquito en la lectura. Y los días de fin de semana, en el que los niños tienen también ese pase de poder ver muñequitos, como decimos, o estar con la tablet más tiempo, también hagamos de esos fines de semana una rutina, el poder leer, aunque sea de 10 a 20 minutos.